¿Será que a muchos les gustó la toma del amor? Se la voy a hacer aquí con los globos Se ve fin, ¿eh? ¡Ay, me maría! Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos Miren, estoy rodeado de globos Estoy rodeado de chicas guapas Ahí está la cuñada, Valentina, que ahí está ahí de, mirá, ¿verdad? Saluda Y esto es Mundo Alexo Y esto es el antes de la fiesta Esas son ideas que tuvimos bien bonitas Y reciclaje Como pueden ver son estos de los papeles higiénicos Pero le imprimimos arriba a los muñequitos, ¿no? Todo lo hicimos nosotros con diseño Acá esto también, lo imprimimos Y miren el espejo mágico Ah, por cierto, no sé si sabían Pero el espejito espejito Quien es la más bonita del reino Nunca ha existido Bueno, 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 bueno Sigamos con el video La fiesta, como pueden ver, es de Blancanieves A Valentina le gustan los dibujos antiguos Y eso me encanta Aquí está Valentina, mirenla Está vuelta loca la cumpleañera Aquí está la piñata, mirenla Antes de que la destrocen Es muy bonita La compramos y la compramos Para ver qué más Bueno, la torta no la pueden ver ahorita Pero todavía la están haciendo Bueno, la voy a enseñar Ahí, ahí de la hizo Es una torta tradicional O sea, está hecha en casa Y bueno, muchas cositas Que todavía no están listas Lo que más me gusta es este arbolito Aquí hay un árbol también con papel Los rollos de papel Y fieltro Y tiene sus manzanas Las manzanas se las despegan Pero no las voy a despegar Porque voy a tumbar algo ahí Entonces Mira las bombas Qué hermosas Y lo mejor es mi niña La Valentina Mira Valentina Cómo se entretiene Ahí con los globos Y mira que se sienta aquí Propisando estas letras Y la muchacha está decorando La torta esa Para que sepan Mira cómo se ve esa cosa Muy hermosa Se llama torta Y la decoramos con su crema Oh, eso no envenena Tú sabes que es una crema buena Mírala Cómo se pone Se decora Para Valentina Que se emporte mejor ahora Cuatro añitos Ya tiene Tú sabes que de verdad Me entretiene Porque yo voy cantando Aquí Tú sabes Que eso lo llevo En los genes Mira cómo está quedando eso Verde, verde Porque es un pastito Ya verán Que queda bien bonito Mírenlo Ahí decoradito Con sus corazones Con sus flores de goma Tú sabes que esto me asombra Mira qué bonita Se ve Valentina Como una princesita Blanca Nieves La niñita Yo Qué lindo quedó La decoración Se la comió Mira cómo está ahí Blanca Nieves En decoración Dentro de los queques Yo represento Cantando Tú sabes que aquí Yo me llamo Alejandro Los genanos Están ahí sentados Y el espejo Un poco enojado Yo Todo quedó Hermoso De verdad Maravilloso Yo me quedo Bien loco Cuando miro Todo Oh 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 Yeah Mira qué bello Quedó eso Y seguimos con el video ¿Qué te trajo la tía Luisana? Con Armando A ver Que estás impaciente Eso Uy qué bello Sácalo a ver Un Pero sácalo mi amor Enséñalo ¿Qué? ¿Qué es? Una mini Una mini ¿Pero qué es? Una ratona ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? Para meter la comida Para meter la comida Mira pues Un morral Póntelo Ahí va Eso Ahí va Poco a poco Déjame ayudarte Ahí Ahí está Uy 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 Camina Camina hacia tu mami Eso Mira pues Voy a poner música de moda Desfila Camina 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 Bien Vale Pareciera que tuvieras Atravesado un peito Mira la muñeca Como se fue ¿Qué le vas a decir a tu tío Luisana y a tu tío? Gracias tía Y gracias Eso Muy bien Qué bonito ese regalo Una vueltita Una última vueltita Ahí está Pero miren a la hermosa Valentina Luciendo su hermoso disfraz de blanca nieve Aquí ella misma se volteó así para que miren la capa Porque le encanta esa capa que tiene Además la decoración quedó bastante bien Ahorita la voy a mostrar más de cerca Qué bella Y bueno como pueden ver aquí están las blanca nieves en los ponquecitos Y allá está la torta con el castillo detrás Atrás está la casa de los renanos como pueden ver Y por acá está un carruaje Donde están algunos renanos Lo que más me gustó fue el espejo Miren cómo se ve Se ve bastante bien Se ve hermoso Miren aquí pueden ver más de cerca el castillo En la torta con Valentina Bastante bonito Y bueno ya iré metiendo la mano en la toma Bueno vamos a continuar ahora con los regalos Ábrelo allá bebé en la luz Ábrelo aquí para verlo Ay mírala pues No lo intentes Uy está bien Se ve oscura la cámara Me estoy mareando mucho Valentina un abrazo a tu tío Eso Mira Valentina Eso ¿Cómo se dice Valentina? Gracias 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 Muy bien Eso Uy ¿Qué es eso? Sí ¿verdad? Yo cuando era niño no podía Y mira cómo lo abrió Ahora sí Dale con los palitos a los colores Dale Eso A los colores Al color Al color Ahí Ajá Eso Te gusta Eso A ver a ver A ver a ver A ver Ahí está Pasa 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 Gracias por ver el video. 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 Dale, ayúdame. Dale, eso. Ahora viene... Primero la más pequeña. Ya va, viene Valentina. Video para Valentina. Dale Valentina, cuidado Marcela. Dale, dale duro Valentina. Dale duro, duro. Dale duro, duro. Dale duro, duro. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Échale para atrás Marcela. Listo. Viene Marcela. Viene Marcela. Viene Marcela. Viene Marcela. Viene Marcela. Valentina, anda con tu tío. Ya, primero un punto. Ahora sí Marcelita. Dale Marcela. Dile uno. Dale duro. Duro. Duro, uno. Eso, eso, eso. Dale Marcela, dale. Eso, eso, eso. Colaba dos manos, colaba dos manos. Duro. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Dale duro, duro, duro. Dienes. Ocho. Uno más. Venga atrás. Ya. Es duro, duro, duro. Eso. El que piensa no va. No va, no va, no va. Si la saco en el crasco ya se fue, están listos para cerrar. Se ve chiqui estupendo, ¿no? No puedes poner un par de acuáticos que tienen de poli Es como todo Adiós, bro Esos caminos Ya va atrás Ya va atrás Ya, ya, va a tener que jalar allá abajo Que le sigan dando, que le sigan dando Vale, va a tirar Vale, duro Dale, dale Dale, dale Duro Ya Vem a netira ven, jala allá abajo Si, que jale, jale Jale, jale pasada Jale, jale, jale Ahí va, ahí va. Agarra Valentina. Es que la de la corazón por los dos por los dos. El que dice que es muy igual de tiempo es que así es un pedazo. El que dice que es el único a 20 millones. Ahora es 50 por acá como ve. Venden más pequeñitos, sí. Pero ahí ya no venden igual? Sí, pero... Un dron. Un avión. Cuidado. Negros, saludos a tu chica de YouTube. Agradecida. Nada. ¿Se siente casera la tota? ¿Se siente casera la tota? Porque es casera, la dice ella. ¿Se siente casera así? La compré ella. ¿Ah? Se siente casera así, la compré ella. Ah, compré ella. Nada más, sí. Coño. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente salir comiendo en YouTube? No es tan agradable. No es tan agradable. Esa la pongo cara borrosa. No, yo también. Opa, ya no queda el mayor. ¿Valentina? Ah, sí, Valentina. Gracias. Ya está. Un día te estaba preguntando... Solo te estaba preguntando por Dina. ¿Cómo? Te arrepiento. No he estado faltando. Ay, bueno. Buenos días, mundo. Ya es otro día. ¿Me voy a enseñar? Sí, voy a enseñar el desastre. Sí, voy a enseñar el desastre para que la gente entienda que somos seres humanos como todo el mundo. Ahí de no quieren, pero igualito esto va para YouTube. Eh... Bueno, Valentina está jugando con su xilófono que le regalaron. En tu fiesta. En tu fiesta, sí. Y... Ajá, las cosas buenas del festejar los cumpleaños es, obviamente, compartir con la gente, con tus amigos, con todo. Las cosas... No diría que malas, pero sí diría un poco tediosas, ¿no? Son un poco tediosas. Es, por ejemplo, el antes. O sea, el hacer todo el preparativo es un poquito tedioso. Pero, como tú sabes que la gente va bien y disfruta, ya es recompensado por eso. Y, obviamente, la felicidad de Valentina también. Pero otra cosa que es tediosa es después de la fiesta. Miren cómo queda la casa. Miren, un globo por allá. Juguetes por allá. Valentina por allá. Esto, todo esto, esto es sucio. Esto hay que botarlo. Sí. Mira, este globo, pásamelo. Las comidas. Papá, papá, pásame un globo. Ya te lo bajo. Vamos a bajarte tu globo. Ahí está. Ya aquí. Vamos. Y bueno. Eh... ¿Cómo te digo? Lo que pasa es que no limpiamos anoche mismo porque nos quedamos los adultos un rato después de los niños. Eh... Sacamos un... 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 Un pack de... De cervezas. Y nos pasamos una cerveza cada uno y empezamos a hablar y hablar y tontear. Eh... Pero empezamos a hablar de esas cosas ahí. Y bueno. La prima se fue súper asustada. Yo no sé si logró dormir. Lo siento, prima, si lograste dormir o no. No lo sé. Pero bueno. Voy a... A desayunar y voy a ayudar ahí a limpiar todo esto. Así que yo creo que aquí termina el video. Si les ha gustado el video, por favor denle un pulgarcito arriba. Chao. Dice Valentina. Chao. Valentina, perdón. Es que termine. Vale, entonces. Valentina, perdón. Bueno. Eh... Si les ha gustado el video, por favor denle un pulgarcito arriba. No olviden compartirlo en las redes sociales porque eso nos ayuda un montón. Cuando ustedes comparten, un perrito vive. No olviden. Cuando ustedes comparten, nosotros podemos llegar a más personas y eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Sin ustedes gastar ni siquiera un poquito de dinero ni nada, nos estarían ayudando. Porque si este video se comparte y llega a más personas, quiere decir que obviamente hay mucho más rating. Así que el canal depende de ti para que crezca y esperemos que nos apoye en ese sentido. Muchísimas gracias. También les pido que visiten por aquí o por aquí. Va a salir un enlace, o sea, va a decir www.mundoelexo.com Si ustedes pueden visitar esa página, yo sería el hombre más feliz de la vida. Ahí van a poder ver un pocotón de cosas que yo hago y también van a poder entender algunas cositas, servicios y todo eso. Bueno, los dejo con la canción del marcianito. Soy un marcianito que va por el mundo encontrando un nuevo lugar. En mi navecita, dando vueltecitas, voy para Machu Picchu a aterrizar.